Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo estas herramientas y en especial estas baterías de 14,4 volts. Como les anticipé, en la cuenta de Instagram, esto prácticamente ya es un voltaje vintage. ¿Por qué? Porque la mayoría de las marcas han optado por directamente irse a 18 y a 12. El tema de los 14,4 volts es que prácticamente tienen la misma potencia que una herramienta de 18 o un poquito menos y cuesta lo mismo fabricarla. Entonces por una cuestión de costos nos damos cuenta que todas las marcas han optado por los 18 o como denominan algunas 20 volts, que es lo mismo para sus herramientas de mayor rango. En este caso, estas baterías tienen 4 amperes hora, que es una autonomía excelente. Vamos a probarlas con este atornillador y con la lijadora. Este atornillador es un GSR1440 y es la continuación del GSR1440 que venía con una batería de níquel cadmio. Bueno, este atornillador si bien era muy bueno, tenía la negativa de que las baterías tardaban mucho en cargarse y su vida útil era bajísima. Ahora bien, también tenemos la lijadora, que es una GSS, como Bosch denomina todas sus lijadoras. Que en este caso sí, la batería de 4 amperes hora sirve mucho más que esta. ¿Por qué? Porque la lijadora trabaja todo el tiempo al máximo de RPM. El atornillador nosotros le damos un trabajo alternado y no al máximo. Muchas veces lo llevamos a esta velocidad o un poquito más rápido. Y paramos para seguir haciendo otras cosas. En cambio, la lijadora todo el tiempo está al 100% de revoluciones y en consecuencia al 100% de consumo de batería. Así que bueno, esta es una lijadora normal de palma con la base cuadrada y con la posibilidad de agregarle el recoge polvo. La marcha es muy buena, es óptima y como les digo, tiene una ergonomía muy buena por acá. ¿Podemos avisar un poco esto? En este caso, esto está buenísimo porque tiene un buen sello de goma, el interruptor, para blindarlo del polvo. Bueno, el atornillador es un atornillador normal y corriente, tiene dos velocidades en la caja de engranajes, un torquímetro con 25 posiciones, más una en directa para la perforación y un mandril de 10 milímetros. Yo empiezo así y después termino y lo dejo acá. Bueno gente, vamos a hacer una perforación con el botch 14.4. Primero vamos a perforar con esta mecha Forzner. También le llaman sacavocado o también le llaman fresa en algunos lugares. Lo interesante de estas mechas es que a la vez que van perforando van desagotando de viruta el lugar. Esto es madera dura, por eso también se exige el taladro al máximo. Este es el bulón que vamos a colocar. Tenemos que corroborar que entre la cabeza perfecta y que a la vez haya lugar para la boca llave. En el momento que tengamos que abulonar. Ahora vamos a hacer la perforación pasante. También estas mechas tienen un sistema de desagote automático. que trabaja igual que cualquier tornillo sin fin que conocemos normalmente. Esta perforación quedó muy buena. Ajá, la tuerca con la tuerca. Vamos a ver. Poner la tuerca ahí para ver cómo queda. Esto va a quedar más o menos así. Vamos a ver. Uy, esta toma agarra perfecta. Abajo. Dale un poquito más de... Sacale la mecha para que pase por abajo. Ah, no, pero llega. Ah, llega bien, perfecto. Perfecto. No, toma perfecto. Vamos a ver. Sí, grau. No, toma perfecto. No, toma perfecto. Gracias.